Yo me voy pa' tal calor, te quiero, pero yo no me lamento No te agarres a mí, me ahogo Llegaste tarde, no te cuentes más excusas porque ya ni yo me la creo Como una sola repica la roca y vuelvo a mi mar Sin rencor guardar todo lo vivido y trozos del camino, ahora toca marchar Me voy de aquí, mejor así Ay mi amor, vive feliz, lejos de aquí sin mí Ay mi amor, si hay que morir, déjenme decidir Dejando atrás